hola mis amigos gracias por estar acompañando en otro nuevo vídeo para el vídeo de hoy les voy a estar mostrando el avance en mi jardín lo que llevo pues acomodado he estado acomodando las coronas de cristo las suculentas he estado buscándole pues el lugar apropiado a cada planta entonces amigos los invito a que me acompañen en este otro nuevo vídeo y por aquí miren estoy acomodando ya las coronas de cristo que están en macetas grandes vean qué hermosas están ahorita ellas casi no han resentido están con una floración hermosísima vean por ejemplo aquí tenemos esta que se llama la preciosa miren qué bonita flor tiene en estos momentos ella la tiene ahorita en un color anaranjado entre anaranjado y salmón se ve bien bonita y vean cuánta floración tiene está preciosa y por aquí también tenemos a la princesa ella ahorita tiene menos flor anteriormente estaba súper llena de floración ahorita me ha bajado un poquito pero vean la floración que tiene bien hermosa bella miren incluso aquí le estoy mirando que lleva una semilla miren esta es así creo que va a estar buena está grande y por acá tenemos a otra miren esta también es en una maceta grande vean lo hermoso que está cuánta floración lleva y se las voy a acercar miren y aparte lleva un montón de semillas vean que cuando llegué de recién amigos estaba una colmena de abejas entonces aquí indubieron por unos días y creo que eso me ayudó a que las polinizara vean cuántas semillas que tiene más vean se me hace hermosísima vean cómo se mira con esta floración tan preciosa y recientemente también trasplanté al al rey vean miren aquí también está con su floración miren al nuevo rey miren cuánta flor y también aquí le estoy mirando unas semillas espero que no me vayan a salir vanas porque las estoy mirando muy pequeñas entonces no sé si me vaya a crecer y por acá también tenemos a la new queen vean también está preciosa alguna floración se les está terminando pero ahí lleva nuevos botones vean cómo está de botones también y aquí en la parte de atrás aquí estoy poniendo las plumerias también ellas ya están a punto de abrir sus botones miren ahora a mí me han tardado en darme la floración pero creo que se van a ver hermosísimas cuando ya revienten su floración y por aquí tengo a la nueva reina a la nueva reina vean pongo al nuevo rey a la nueva reina a la baby new queen aquí toda una colección de estas hermosas flores miren que está preciosa vean el color y también pues está llena de botones esta también la trasplante vean en esta maceta de piedras vean qué hermosa está vean cuántas floraciones que no tengo el nombre miren está bien bonita incluso también ahí le estoy mirando que llevo unas semillas miren qué color tan más precioso y también es de unos ramos grandotes amigos pienso que ya cuando se agarre que ya esté bien acoplada se va a poner bien bonita y aquí también tengo a otra belleza vean esta es una baby sunrise miren cómo tiene la flor esta la dan en un color como moradito bajito está bien bonita está preciosa y vean también cuánta floración tiene miren está bien bonita y también lleva pues bastantes botones vean está súper hermoso este color está precioso y ahí ya me dio una baby van ahí la necesito transplantar otra nueva maceta otra nueva maceta para mirar a ver qué color me va a salir pero va a ser un color hermosísimo porque vean esta belleza que está preciosa y también aquí tenemos esta otra belleza también miren esta no sé cómo se llama no me recuerdo el nombre pero vean también los ramos que tiene y vean aquí en la parte de arriba miren esta es la que da los ramos bien grandotes que los cuelga hacia abajo que está súper hermosa y vean aquí también le salió esta otra hermosura vean cómo está tirando ahí de semillas ellas dan mucha semilla y por eso rápido se propagan en las plantas en las macetas son las betunias y pues a estas coronas les da el sol directo por parte de la tarde amigos y pues ya que la parte de enfrente del invernadero pues ya he estado acomodando la mayoría de suculentas vean ahí tengo algunas ya colgadas en la parte de arriba mi esposo las colgó ahí le digo que están muy altas pero voy a ver cómo está reaccionando con el sol y porque la lámina está muy cerquita pero ya tienen ahí creo que dos semanas el único que he mirado que he estado resintiendo es el collar de perlas ese sí se está haciendo un poco café pero los demás no están al contrario agarrando unos colores tan hermosos y vean ahí en la parte pues ya de enfrente ya tengo dos muebles que utilicé para las suculentas y en la parte de allá utilicé una mesa y otro como tengo tres muebles el otro lo utilicé para planta de interior entonces amigos vamos a empezar voy a darles un recorrido ahí pequeño mostrándoles pues las suculentas cómo están reaccionando a este pues nuevo cambio aquí en la parte de lado derecho vean aquí estoy poniendo pues todos los geraños todas las malvas miren estoy apartándolas para acomodarlas aquí en secciones aquí queremos poner como unas bases donde vayan todas acomodadas alineadas porque también estas plantas pues son bien hermosas con unos colores espectaculares que ya más adelante se las estaré compartiendo cuando ya esté pues bien arreglado toda esta parte aquí todo esto nos falta acomodar aquí tenemos todas estas este material que se va a utilizar de madera y algunas láminas pero pues tiene que ir siendo poco a poco bueno amigos vamos a comenzar vamos a comenzar por este lado vean amigos se me andaba olvidando enseñarles esta hermosa trandescantía vean qué color tan bonito está agarrando está agarrando en un tono color morado con rosita esta la estuve vendiendo en mi tienda pero tenía un color más descolorido tenía un rosita muy bajito y vean ahorita este pues ya como está recibiendo el sol directo miren este el de la tarde ahorita está agarrando estos colores tan bonitos entonces es importante amigos que su suculenta si quieren verla con estos colores tan bonitos tiene que agarrar pues cuando menos unas 4 o 5 horas de sol directo para que agarre este color tan bonito vean yo pensaba que se me iba a quemar pero no estoy mirando que pues hasta ahorita está bonita lo único que sí hago es estarla manteniendo húmeda miren y está agarrando bien bonito su color igual a esta otra vean también la tengo aquí y vean el color que también está agarrando esta también está bien bonita miren aquí me está gustando este lugar para ponerlas pues a la mayoría que tengo de esta de esta variedad de trantescantillas miren porque esta también está bien bonita y acá tengo esta viene siendo sedum vean que bonito también está este me gusta bien muchísimo porque vean como tiene ese color rosado y miren la figura que tiene de una flor está bien bonita esta planta es bien hermosa y pues el sol le da por parte de la tarde vean y también están pues debajo de estas palmas que creo que pues eso les ha beneficiado a ellas para que pues obtengan estos colores tan bonitos bueno amigos vamos a empezar a ordenar todas estas plantas voy a empezar por las suculentas miren porque ahorita como estoy moviendo dependiendo donde hay más sombra las que son de sombra por ejemplo todas aquellas que son plantas de interior allá en la parte de arriba está un árbol que es el que me ayuda para que ellas no les dé el sol directo y no se me vayan a quemar por eso las estoy poniendo allá las estoy moviendo y ahorita lo que quiero hacer es organizar los muebles donde van ir todas las suculentas bueno amigos vamos a comenzar a ordenarlas aquí ya puse los estantes les busqué la ubicación adecuada aquí lo que me ha estado ayudando que por la parte de atrás del invernadero ahí tengo un árbol grande y a un lado también está otro árbol entonces todo esto me han estado ayudando para que a las suculentas no se me quemen por un lado les da el sol de la mañana y hay a otras que les da el sol de la tarde entonces todo esto me ha beneficiado ya que estas plantas pues estaban acostumbradas a recibir pues poco sol verdad ya también allá en mi anterior casa pues estaban debajo de un árbol entonces esto me ha ayudado a que la plantita continúe creciendo bien adecuada que no se esté estresando y una que otra han sido las que se me han quemado que a veces mis hijos me ayudaron a acomodar y a veces pues ellos como no saben las dejaban donde sea y hay algunas suculentes que son pequeñas y no me daba cuenta me las tapaba a otra planta y fue por eso que algunas tengo como unas cuatro o cinco que están poquito quemadas pero ya se están recuperando y pues como les digo esto es lo bueno que me ha ayudado a que no se estén estresando pues así es como quedó el primer mueble vean en la parte de arriba pues aquí puse algunos cactus porque aquí es donde pega más el sol entonces siento que para ellos va a estar muy bien y aquí pues en la segunda sección tengo pues una variedad de suculentas algunas que de duraron pues bastante al intemperio donde les daba el sol miren que no me daba cuenta si se me quemaron por ejemplo esta se me alcanzó a quemar entonces ahí es donde debo de estar pues bien alerta por ejemplo aquí tenemos este aeonio miren como me ha estado creciendo los colores que ha estado agarrando está precioso una cráxula una cráxula ahí tenemos el calanchoy tengo aquí esta es otra aeonio esta se llama la medusa miren que bonita está y pues ahí tengo otra suculenta esta se llama la monandian rich este es un cactus también y aquí tengo otro aeonio este es el castello el castello aquí tengo contiledón y pues acá tengo más suculentas y aquí tengo unas huernias miren ya las tenía arriba pero me estaban quemando las tuve que bajar necesitamos andarles buscando un lugar para que ellas estén contentas aquí tengo algunas propagaciones de algunos cactus aquí tengo la lingüicia y acá tengo en la parte de abajo que todavía no he acomodado tengo algunas coronas de cristo que son de semillas miren que ya necesitan ser trasplantadas entonces todo esto me falta todavía pues cambiarlas de maceta para poderlas acomodar este otro huernia vean también se me quemó le estaba recibiendo bastante sol miren pero parece que se está componiendo y creo que ya me va a florear también y aquí en la parte de arriba pues aquí tengo otras aeonios tengo una atrandescantilla y aquí tengo también las bases que tenía allá en el fence aquí las he puesto en este lado de los maderos miren ahí las he estado acomodando voy a ver donde me funcionan mejor y aquí tengo este cactus que lo tengo en floración vean está empezando ya a dar sus botones este es en color naranja y pues ya de este lado están las coronas de cristo vean con unos colores hermosos unas que están terminando con la floración y otras pues están comenzando con sus botones estas parece que no resintieron nada están igual de bonitas porque fueron las primeras que acomodé miren que hermosas están ven aquí les quiero mostrar la colita de burro ven que bonita está miren está bien contenta en esta maceta ven lo compacta que está está bien llena miren se ve bien bonita así quiero ver las otras que se me pongan así de bonitas miren porque me encantó esta todo lo grueso que está miren bien compacta se ve bien bonita parece que fuera de mentiras y por lo pronto aquí tengo las que son de colgadera aquí las voy a poner por mientras mi esposo me acomoda el madero donde van ir a colgadas donde va a poner la base para poderlas colgar vean mi joya variegada ahorita es que me ha crecido mucho amigos vean está bien bonita miren las hojotas que tiene está preciosa toda esa parte son las donde tengo todas las de colgadera la otra joya grande vean acá tengo el cuerno de alce también que está creciendo muchísimo miren la craxula que es la que les gusta mucho vean como está ahorita en floración tiene bastante flor el cenecio variegado vean también está bien bonito vean sus colores aquí tengo una joya la compacta pero vean como se me quemó de la parte de arriba ahorita ya se está recuperando pero si se me alcanzó a quemar acá tengo el cactus cactus de primavera el que es en color rosita y por aquí también tengo algunas que todavía no he acomodado ven las tengo sin acomodar y ya por la parte de aquí he acomodado algunas orquídeas miren que bonitas están mis plantas de aire miren incluso este es eleno ya me va a florear vean ahí lleva su pequeña floración ya vean esta es su floración y también ha estado creciendo bastante vean amigos hasta donde llega ya y también la otra grande también ya me va a florear vean aquí lleva ya su flor está bien bonita y pues por aquí tengo algunas suculentas también en esta maceta supuestamente perdón en esta mesa supuestamente la iba a utilizar para aquí trabajar pero vean ya la invadí de plantas miren aquí tengo mi chevería lacante vean también que hermosa está miren está bien bonita esta planta como me encanta ahí tenemos la tergló aquí tenemos una eonio también hermosas amigos estas hermosas suculentas aquí tengo otra que es variegada y este es una eonio también que apenas lo conseguí este también es variegado vean que hermoso se mira que hermosísimas están vean aquí tengo también la echeveria melaco miren que la tengo en floración lo más que siempre la estoy cuidando por las plagas estoy mirando que no vaya agarrar plaga tengo un geranio que este lo mandé apenas comprar por su hoja variedada me gustó pero está bien pequeñito vean está bien bonita la hoja porque es chinita vamos a ver si se me pone bonito aquí también tengo esta otra que también apenas la compré supuestamente es variegada pero a ver si se me logra y pues aquí tengo los cotiledones miren este también es bien bonito este también es variegado este hace poco me lo compré mi esposo miren que bonitos colores tiene me lo vendieron bien pequeñito ahorita ya me regaló un esteje más y por aquí también tengo otra variedad de cotiledones vean estos son diferentes miren este está bien bonito se los muevo para que vean el color que he estado agarrando este se pone bien morado está bien bonito es el cotiledón orbiculata y aquí y aquí tengo otro pero ese es de la hoja más larga vean me encanta ese color que agarró ese tono en color morado miren se ve precioso y por aquí está el otro mueble vean voy a mostrar todo este es un mueble que también lo llené de puras suculentas y aquí miren puse una planta que es de interior la planta brasil bueno más bien me la puso ahí mi esposo por lo pronto para que no estuviera en el piso pero vean parece que le ha gustado vean cuanta nueva flor lleva lleva bastantes tengo el pachifitos y otra aeonio vean aquí tengo más aquí 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 esta hermosa craxula amigos que me encanta los colores que agarra miren que bonita se mira está preciosa ahí tengo otras echeverias hay tengo una y aquí tengo tengo un calanchoy miren este también se pone bien bonito se pone en color rosado aquí otra craxula pero esta es una craxula de las mini amigos miren es bien pequeñita vean que hermoso color también tiene aquí tengo la echeveria subsicili esta es variegada y acá tengo los otros cotiledones vean vean este también el color que está agarrando bien rosado pero aquí también les pega como unas 5 horas yo pienso del sol que entra aquí el sol de la mañana entonces miren parece que están contentas están agarrando unos colores muy bonitos y aparte lo que he visto amigos que me han estado creciendo aquí tengo mi echeveria arcoiris miren que hermosa está otra belleza aquí tenemos el grato pétalo vean tenemos la tráxula platicilla variegata también aquí tengo otra jabordia esta no me ha crecido bastante miren está bien pequeña esta es otra esta hace poco mi esposo me la consiguió estaba bien pequeñita venía como con dos dos pequeños esquejes y vean ahorita ya tiene bastantes está bien bonita se me hace preciosa y vean el color que tiene está divina y por acá también tengo este es otro del otra tráxula vean pero es de la pequeñita y vean también que hermosa está aquí tengo otra aeonio miren es variegada qué hermosa se mira su florecita aquí tengo la se me olvidó el nombre es la trandescantía la tricolor la boliviana miren la calyxia esta siento que no me ha avanzado mucho está muy pequeña ahí en la parte de atrás tengo pues algunas jaguardias las variegadas todavía me falta mucho porque acomodar amigos como les dije anteriormente mi idea quiero poner cada cada grupo de plantas dependiendo la especie en un solo lugar que estén todas juntas miren pero eso va a ser poco a poco ahí tengo este es otro calanchoy también que se pone bien bonito agarra un color rosado muy bonito es variegado aquí aquí tengo mis grenovias pero estas casi no me quieren avanzar miren están bien pequeñas espero que aquí donde las puse les guste el lugar y pues se me ponga hermosísimas vean aquí en la parte de atrás acá tengo el que es un millón de corazones se recuerdan que les hice un video de donde les hablé acerca de sus cuidados pues vean todo lo que ha crecido y le he estado cortando algunos que he estado reproduciendo es una planta pues muy buena para propagarse vean acá tengo el cactus este me encanta este cactus vean este si no se como se llama pero está bien bonito vean el color que tiene aquí este blanco con verde miren está preciosa estaba consiguiendo algunas plantas que son raras pero el señor no se sabe los hay entonces los he tratado de estar buscando vean aquí tenemos también esta hermosa chévere la marulosa vean el color que tiene amigos está preciosa miren que bonita se mira y también la tengo con el collar de rubí miren que hermoso color hay algunas que necesito cambiarlas en macetas miren por ejemplo esta este hermoso agave variegado necesita una hermosa maceta para que se vea hermosa esta otra esta no sé su ID está bien bonita vean el color tengo siempre vivo vean esta es una planta hermosísima amigos de ella hay muchas variedades diferentes pero a mi me gusta mucho esta por el tono de color que agarra vean que hermoso color rosado se ve precioso voy a girar un poquito para que vean todos los bebés que lleva todos los hijos miren esta es una planta que da muchos hijitos se ve bien bonita a mi me encanta acá tengo otra craxula y también por ahí tengo las garritas de oso variegadas miren que también están creciendo y creciendo hermosas acá tengo este otro cactus variegado también esta da una flor en color rojo bien bonita espero que este año me floree el año pasado no me floreo a ver si este año si me florea y aquí en la parte de abajo aquí tengo coleos miren y acá tengo esta es una sábila variegada en esta se la regalaron a mi esposo miren está bien bonita se la regaló una de sus patronas por acá por la parte de enfrente del mueble así es como se miren este yo no sé cuál es su ID no sé si ustedes lo sepan miren no sé su nombre me ha gustado tanto lo conseguí pequeño y vean todo lo que ha crecido él da una flor en color amarillo vean aquí está en floración y vean este otra suculenta miren qué hermosa tiene sus hojitas las alargadas ovaladas se ve bien bonito miren aquí tengo esta otra maceta que también me encanta miren es de una muñequita está preciosa miren este la suculenta que le puse estos colores rosados este tampoco no tengo su id y acá tengo otras jabordias y aquí está mi agaboide miren qué hermoso está y vean cuántos hijitos lleva por aquí y vean el tamaño que está está bien grandote ya me ha crecido mucho se ve bien bonito vean esta hermosa planta también con estas flores en color rojo esta tampoco no sé su nombre me encantó tiene las flores como si fueran de papel de plástico y vean esta otra qué hermosas flores tiene miren esas rosetas que las se ve hermosas única pues así es como he ido acomodando amigos como les digo todavía no las tengo en orden pero lo voy haciendo poco a poco miren aquí tengo una propagación del rosario variegada ahí tengo otros en pervivo vean el que es la uña de señorita miren también cuántos hijos tiene ahí podemos observar que ya le están saliendo bastante avienta todo para para afuera todos sus hijos se ve bien bonita esa planta y tengo esta otra suculenta floración miren me encanta cuando dan estos colores tan bonitos el color naranja choc otro y aquí tengo mi otro agaboide red and bonnie y una sanseveria también y por aquí por la parte de enfrente vean pues aquí tenemos otras suculentas aquí tengo esta hermosura que también se llama la cheveria japanel moon river esta también se pone bien bonito agarra un color tierno el color verde blanco y amarillo es un color tierno pero se ve muy bonito y vean la cheveria la tuxiturbi vean también que preciosa esta miren más en esa hermosa maceta y por acá tengo la culibra vean también está creciendo bastante y pues aquí tengo unos arreglos también vean ahí tengo a la lola ahí tengo unas cráxulas y por este lado aquí tengo mi cheveria válida vean esta la intercambie con mi amiga Yvette miren me ha crecido bastante mira amiga está bien bonita y aquí tengo otra cheveria que son de las grandes de las gigantes y aquí también estoy poniendo algunas que todavía pues no les he encontrado lugar miren por ejemplo ahí tengo la joya ahí tengo otra esta es otra cráxula es otro tono de color que da este color amarillo es variegado y por la parte de atrás de sus hojas lo da en color rojo está bien bonita también esta otra cráxula aquí tengo algunas peperomias y pues ahí en la parte de atrás quiero acomodar todas las plantas que no necesitan tanto sol miren pero todavía pues me falta mucho ahora quiero mover todas esas plantas ponerlas para este lado en el piso y utilizar todos esos blogs hacer unas líneas a ver cómo me quedan ponerlas todas en el piso para que la planta no quede en la tierra para cuando llueva no andar entre lodo voy a ver si me funcionan y si quedan bien porque en este lado amigos quiero poner planta de sombra porque vean aquí como tengo ese árbol entonces esto me va a estar ayudando a que el sol directo no le dé a estas plantas y pues quiero todo esto llenarlo de plantas que se vea bonito pero va a ser pura planta de sombra quiero ver a ver cómo están reaccionando ellas aquí ya las tengo por varios días y parece que que si les ha gustado no les da tanto el sol y están bonitas vean amigos así es como me ha quedado hasta aquí me alcanzó este ahí en parte de aquí de los lados quiero poner un poco de zacate o no sé algo rellenarlo para que no se quede ahí descubierto y quiero poner unas bases ya que no se van a hundir con la tierra ya que están esos bloques le va a ayudar a que mantenga mala firmeza y ahí en la parte de atrás miren ahí puse también ya un mueble la mayoría son plantas que no necesitan de mucho sol y así es como nos están quedando entonces vamos a seguir trabajando vamos a poner algunas bases para ir mirando como es la mejor manera de que nos va quedando aquí es donde he estado poniendo mis begonias por cierto ahorita las begonias están súper hermosas es el mejor momento para ellas miren qué hermosas amigos se ven preciosas los colores tan bonitos todo este mueble lo llené con plantas de interior lo único que tiene es que le cae basura las tengo que estar limpiando pero mi esposo piensa poner una lámina para taparlas cubrirlas para que no se estén entusiendo tanto en esta hermosura también qué color tan bonito tiene ven ese morado ahorita está en morado esta es una talatea ella da también a veces el color más blanco con verde y por la parte de atrás el color morado miren de su hoja se ve bien bonita esta otra vean mi anturio negro miren el color que está adquiriendo su hoja ahorita está bien bonita miren aquí le está saliendo una nueva se ve súper hermoso miren se lo muestro estaba agarrando mucho sol y miren se me estaba quemando lo tuve que mover del lugar pero ya ahorita se está recuperando vean esta hoja nueva tengo otro zingoni este es el confetis que hermosa la hoja ahí en la parte detrás tengo una peperomia estas son otras peperomias aquí tengo otra maceta de la colita de burro este recientemente lo acabo de trasplantar lo saqué de una maceta donde estaba con una corona de cristo y pues espero que se me ponga bonito que se me recupere aquí tengo estos los cactus de mi esposo que le encantan tanto miren que hermosos están ahorita están en floración vean más que ahorita como están todavía es temprano todavía no sale el sol vean apenas están empezando a querer abrir sus botones este otro calanchoy vean amigos así es como se mira ahí tenemos pues todos los que son de colgadera tenemos la colita de burro algunos cactus algunos cactus la cadena de bananitos vean también ahí está esa es la que tengo más larga vean esa ya alcanzó el piso está hasta abajo están bien hermosos les ha gustado el lugar el único que les digo es el el collar de perlas esto los tengo que mover porque miren vean el color que está agarrando es un color café porque está agarrando mucho sol y ese no lo quiero ver así bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy espero que les guste si les gustó los invito a que me regalen un like muchísimas gracias por estar suscritos en mi canal si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas que compartas los videos y pues que me ayudes a seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo que me brindan les mando un fuerte abrazo desde aquí desde Los Ángeles y pues voy a seguir trabajando para seguirles compartiendo aquí como pues va avanzando mi jardín vamos a estar pues hablando acerca del cuidado de algunas plantitas entonces amigos muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo desde aquí desde Los Ángeles California bendiciones y hasta el próximo video y hasta el próximo video y hasta el próximo video